Obrero y Parásito, esta serie que nos ha divertido por generaciones, pero ¿cuál es su influencia en el mundo de la animación? ¿Y por qué se le considera como una serie de culto mundial? Yo soy Mito Mano Flagrante y esta es la historia de Obrero y Parásito. Era el año de 1905 y un biólogo de origen polaco llamado Vladislav Starevich criaría las primeras animaciones rusas usando insectos embalsamados, creó algunos filmes educativos, inventando así la animación por stop motion. Obrero y Parásito Estos filmes tuvieron tal impacto en la sociedad que para 1910 sus películas le consiguieron una condecoración del zar. Las películas de Vladislav Starevich inspirarían a Nicolai Kodatayev a crear sus propios proyectos, y en 1912 el mundo conocería a Obrero y Parásito. ¡Gracias! 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 El concepto fue aceptado rápidamente por las masas, pero en 1914, con solo 20 episodios emitidos, Obrero y Parásito, junto a todos los proyectos animados, saldrían del aire debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, y sería hasta 1923, tras la creación de la Unión Soviética, que Obrero y Parásito volverían, ya que el líder soviético Vladimir Lenin fue un gran admirador de Obrero y Parásito, y apoyó el regreso de estos personajes, por lo que contactó con Nicolai Kodatayev para financiar 20 nuevos episodios, pero solo se realizaron 5, pues un año más tarde, en 1924, al subir al poder Joseph Stalin, este ordenó la cancelación del show, el descontento de la población no se hizo esperar. Las protestas fueron tan grandes, que Stalin no tuvo otra opción que aceptar el regreso de los personajes, pero esta vez serían presentados como una animación en 2D, es así que de la mano de Iván Ivanovano, pero con la participación de su creador Nikolai Kodatayev, Obrero y Parásito se volvería una serie de dibujos animados, cuyo fin sería fomentar y reforzar el apoyo al socialismo, siguiendo el estilo de arte vanguardista, basado en tendencias como el impresionismo y el cubismo, y bajo este formato se terminarían los 15 episodios restantes, Pero en 1930, el diseño de los personajes fue rechazado por el régimen socialista, bajo la excusa de que representaban un estilo del arte burgués, así que se ordenó entonces rediseñar a los personajes bajo el estilo del realismo soviético, así se hizo, sin embargo, el nuevo diseño no fue del agrado del público, y en 1932, nuevamente fueron rediseñados, y se crearon dos cortometrajes para participar en el Festival de Cine de Moscú. Cabe mencionar que en ese festival estuvo presente Walt Disney, y al ver a los personajes en la pantalla, la fluidez de las imágenes y el gran potencial que había en la animación, se inspiró para crear a Mickey Mouse. El proyecto finalizaría en 1934, debido a que se privilegió el estilo de rotoscopía por encima de la animación, y muchos artistas, como Yuri Merculov, Zenón Komisharenko y Nikolai Kodatayev, abandonarían la animación para dedicarse a otros medios de entretenimiento, principalmente de la escritura y las historietas. En esta época, nacería una serie de cuentos infantiles, y la tira cómica de Obrero y Parásito. No fue, sino hasta 1943, que Obrero y Parásito volverían, esta vez como una serie directamente para la televisión, se usaría su popularidad para apoyar causas del gobierno, y en general, para alabar al régimen soviético. El ejemplo más claro son los episodios creados para apoyar la participación del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. La emisión de estos cortos pro-guerra duró hasta principios de 1945. El 9 de agosto de 1945, la Unión Soviética invade territorios controlados por Japón, y mientras los norteamericanos decoraban sus aviones con rostros agresivos de tiburones y sexy spin-ups, El tema principal de los soviéticos eran Obrero y Parásito. Es así como, por medio de esta invasión del ejército soviético, un joven Osamu Tezuka vería por primera vez algunas de las historietas de Obrero y Parásito que los militares llevaban con ellos. Esto lo inspiraría para dedicarse a la animación y, basado en el estilo de Obrero y Parásito, replantearía el estilo tradicional japonés, el cual, en ese momento, consistía en unas cuantas viñetas autoconclusivas para reemplazarlo con los story manga o mangas de larga duración. Para 1947, con el inicio de la Guerra Fría, se volvió a apelar a la capacidad de unificación nacional de la cual gozaban Obrero y Parásito. Así que una nueva temporada y la primera película de los personajes fueron anunciadas. En esta ocasión, el tema principal sería la carrera espacial, la cual culminaría con un largometraje de Obrero y Parásito conquistando el espacio exterior para la Unión Soviética. Sin embargo, la serie fue duramente criticada y personajes como Lidia Shukovskaya y Vasily Grossman denunciaron el descarado abuso del factor nostalgia que representaban Obrero y Parásito para ocultar y proteger al sistema represivo y cruel de Josef Stalin. Estas críticas causaron que el show se cancelara luego de tan solo tres episodios, y la película se canceló antes de siquiera terminar el guión. A partir de ese momento, Obrero y Parásito serían olvidados por mucho tiempo. Al morir Stalin, el 5 de marzo de 1953, lo sucedió en el poder Nikita Sergeyevich Khrushchev. Este declararía en 1956 el final del culto que se tenía hacia Stalin y comenzó el proceso de renovación política y cultura del país, pero en el campo de la animación no sería sino hasta 1960 que las películas animadas ganarían nuevas cualidades. Por esa época, el rumor de terminar con la tan esperada película de Obrero y Parásito era un tema recurrente, pero no pasó de eso. Rumores, pues Obrero y Parásito representaban un reto que ningún animador quería afrontar, pues nadie sabía a ciencia cierta qué reacción tendría el público. Muchos tal vez amarían tener de regreso a sus personajes favoritos, pero también podría criticarse duramente al artista que los trajera de vuelta como un creador sin talento o que solo se estaría aprovechando nuevamente del factor nostalgia como lo había hecho el régimen de Stalin. Es por eso que los artistas preferían arriesgarse con proyectos independientes. Aún así, existe por ahí una serie de cortos animados de un artista desconocido que presenta a un obrero y parásito con el diseño vanguardista de los años 20 y ambientados con música de Mili Barakirev, el cual suponía para muchos el regreso de los amados personajes, pero jamás fueron considerados como algo oficial, sino más bien como un producto independiente de algún fan de la serie. No sería, sino hasta mayo de 1990 que bajo el gobierno de Mijail Gorbachev se encargarían 69 capítulos de Obrero y Parásito, pero esta vez con total libertad creativa y en diciembre de ese mismo año se presentaría el nuevo diseño de Obrero y Parásito con una clara referencia al estilo vanguardista e historias que nos recordaban a los emblemáticos de los años 20, las cosas parecían pintar muy bien. Sin embargo, la inestabilidad política se hizo presente y tras el tratado de Beloveysha el 8 de diciembre de 1991, el cual declaraba la disolución de la Unión Soviética, una lucha por los derechos de autor de Obrero y Parásito daría comienzo. Esto mantuvo congelado al proyecto por varios años. Fue en noviembre de 1994 que los tribunales declararon que los derechos de autor pertenecían a Rusia, lo cual causó el descontento de varios países, principalmente de Polonia y Ucrania, ya que ellos se consideraban como los legítimos dueños de los personajes, dado que los creadores y principales influencias creativas provenían de estos países, pero el tribunal determinó que, ya que el registro de personajes fue en Moscú y los estudios de animación donde se crearon los capítulos y la televisora que transmitía la programación se encontraban también en Moscú, por simple derecho de suelo, los personajes pasaban a ser una propiedad rusa. De 1995 a 1998 se terminaron los capítulos que habían quedado pendientes de los 69 que fueron encargados durante el gobierno de Gorbachev. Y el 7 de mayo del 2000 Vladimir Putin presta juramento presidencial declarando en su discurso que obrero y parásito pasaban a ser de dominio público. Decía en su discurso obrero y parásito tienen la capacidad de unir a las naciones sin importar las barreras culturales, económicas, religiosas o étnicas. No pertenecen a un hombre o país, son patrimonio mundial. Todos somos obreros y asimismo somos parásitos. Y creo firmemente que así como en algún momento la Unión Soviética se mantuvo conectada por el cariño a obrero y parásito, el mundo también algún día marchará de la mano unido como un solo pueblo, un pueblo que se identifica tanto como un obrero como un parásito. Finalmente, en 2001 se haría un anime de obrero y parásito convirtiéndose en la versión más reciente que tenemos de ellos y es así que llegamos al final. Esperando que haya sido de su agrado se despide su corresponsal y amigo mitómano flagrante. Enviamos un agradecimiento especial a todos los que escribieron al correo de 8 calumnias pidiendo información sobre estos grandes personajes ya que su entusiasmo nos ha motivado a realizar este trabajo. Muchas gracias.